hola amigas y amigos que deseen aprender a tejer a crochet este tutorial está dedicado para ustedes que quizás nunca han tejido les voy a enseñar lo básico que debemos saber para tejer nuestras manualidades lo vamos a hacer lo más lento posible para que me puedan entender y cualquier duda no duden en escribirme y yo les estaré nuevamente explicando lo que no han entendido bueno para iniciar nuestro tutorial vamos a necesitar una madeja puede ser de cualquier color porque con esta madeja vamos a practicar vamos a necesitar una madeja y un crochet para saber el número de crochet que vamos a necesitar es de acuerdo al grosor de la madeja cuando ustedes compren su madeja en la etiqueta que viene ahí les va a decir de acuerdo al grosor qué número de crochet o ganchillo van a utilizar y ese número con ese número lo compran y con eso vamos a tejer el mío es para un crochet número 4 es este bien ahora vamos a iniciar con un nudo deslizado vamos a iniciar cogemos agarramos así damos la vuelta ahí agarramos con el crochet que agarramos así metemos por aquí y cogemos esta lana de atrás soltamos así y jalamos este es el nudo corredizo corredizo porque si jalamos aquí agarramos ahí y ahora aprendimos el nudo corredizo ahora vamos a aprender las cadenas hicimos el nudo corredizo agarramos miren miren así con estos dos dedos cogemos la hebra de aquí así y con esto agarramos la lana que vamos a tejer yo hago así atrás ahí y metes el meñique así hasta acá la lana y ahí y con este dedito agarramos ahí y empezamos vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vas aquí agarras así enlazas y jalas y así ahora coge un poquito más arriba a las un poco vuelves a meter acá enlazas y jalas y jalas esas son las cadenas cada cadena es un punto que vamos a realizar seguimos enlazamos le jalamos por aquí y en la siguiente cadena y así vamos a hacer 10 cadenas para aprender el siguiente tutorial estamos en 1 2 3 4 vamos a hacer otra vez enlazada 5 enlazamos 6 esto un poco ajustado el meñique para que no corra mucho en la lana si no se les va a salir mucho un poquito ajustadito de acuerdo a como les va pidiendo según van tejiendo lento mientras más practiquen más rápido van a aprender así y otra vez y otra vez uy ya me fui no sé en qué número de cadenas estoy vamos a contar 1 2 2 3 4 5 6 7 8 vamos a hacer dos más 9 enlazamos 10 aquí está nuestra cadena ahora vamos a aprender a hacer los puntos bajos ahora vamos a hacer 10 puntos empezamos aquí tenemos 10 cadenas para empezar nuestro primer punto vamos a hacer una cadena más ahí y vamos a hacer nuestro primer punto bajo y esta es la cadena ahí perdón se me fue ya vamos a meter nuestro ganchillo o brochet no en este primer punto vamos a meter en el segundo mire jalamos así la lana y enlazamos y nos salió el primer punto bajo otra vez vamos a la segunda cadena que sería esta es la que hicimos ahora la segunda cadena que vendría a ser esta cadenita cadena entonces así metemos al segundo punto vamos por acá enlazamos jalamos esto vendría a ser nuestro segundo punto bajo ahora yo ahorita lo voy a hacer el tercer punto bajo otra vez vamos a la tercera cadena yo hago enlazada por arriba veis por encima así pero también se puede hacer al revés así por abajo veis metemos por abajo el crochet y enlazamos y jalamos y jalamos hay dos formas de coger la hebra otra vez metemos el cuarto punto en la cuarta cadena yo hago así yo hago así pero si ustedes prefieren hacer por abajo meten el crochet por acá y enlazan así y jalamos y ya estamos en miren acá está esto esta cadenita esto esta cadenita vendría a ser el primer punto esta otra que no tejimos es para que tenga altura nuestro punto nuestro medio punto aquí tenemos 1 2 3 y 4 y así vamos a terminar los 10 puntos empezamos empezamos estamos en el quinto así hacemos ay acá señor a ver de nuevo voy a dejarlo un poquito por aquí enlazo uy estoy metiendo mal bebé a ver acá tres si se equivocan vuelven a hacer no se preocupen ahí 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 está esto sería el no veo bien porque estoy viendo por la cámara ahora si 5 5 puntos ya seguimos vamos por acá vamos al sexto punto y así por acá metemos y jalamos ahí así ya nos está saliendo los medios puntos estos son medios puntos medios puntos vamos por acá metemos así jalamos enlazamos y pasamos otra vez ya aquí estamos en el noveno punto 9 puntos aquí miren esta parte de acá este es el nudo que hicimos y este es el punto B ese sería nuestro décimo punto este es el nudo aquí es el décimo punto y metemos por ahí y jalamos ese ese vendría siendo el décimo ya ahora la siguiente vuelta que vamos a hacer es así hacen una cadena volteamos ve así una cadena y volteamos el tejido así y nuestro primer punto es de aquí ve esta es la cadena esta este de aquí es la cadena la cadena y el primer punto es en este de acá esta es la cadena ve la cadena que hicimos y el primer punto es en este segundo aquí ahí metemos ahí miren saben como como agarramos nuestra lana agarramos aquí y metemos el meñique y agarramos así con este dedito aquí agarramos este dedo y ya saben yo hago así yo cojo así la hebra por encima y ahí ya saben si ustedes les parece mejor lo pueden hacer este es el segundo punto lo pueden hacer meter por abajo y tomarse como mejor les salga lo más fácil que sea para ustedes ya saben que también pueden coger la lana si desean lo pueden hacer al revés igual con el meñique acá meten la lana yo hago así pero ustedes si quieren lo hacen así y así también sale igual seguimos tejiendo nuestro medio punto así así ahí ve y así si ustedes consiguen una mejor forma de colocar su lana así así hay otras personas que lo hacen así y de ahí van tejiendo con el mejor la mejor forma que ustedes se encuentren y que les sea cómodo y con eso continuamos como ya les dije pueden agarrar así o pueden agarrar así así también ve miren metemos por aquí ahí lo agarramos y así ve yo voy a volver a lo que como yo hago hago así agarro ahí y agarro así ve hago ahí ve y mi meñique para acá y ahí está ve así y así ve si desean agarrar así y van metiendo en el otro punto aquí ahí está ve aquí sería aquí y así 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 y hacen su lazada y tejen así así yo voy a volver a como yo me siento más como que es ahí ahí así tejemos y ese serían los medios puntos y tenemos acá y esta cadena de aquí así y así y así así y este es el último miren esta es la última cadena ahí este y este y este aquí la última cadena ahí está vienen 12 es como una V ya ahí serían 10 puntos 10 empezaríamos desde acá 3 6 9 y 10 ahora vamos a hacer el círculo mágico agarramos aquí con el dedo damos la vuelta así y con este dedito cogemos agarramos nuestro crochet ya saben para aquí metemos por aquí así por así y cogemos la lana detrás ya agarramos con este dedo así y colocamos nuestra lana por acá en la mano yo cojo así y luego meto el dedito y me queda así ahora cojo por aquí ahí ahí las dos hebras o lana aquí cojo fuerte y agarramos hacemos la lazada y pasamos por aquí este no va a ser nada nada esto es para asegurar ahí y empezamos con nuestro primer punto medio punto agarramos ahí y cogemos como ya hemos aprendido el medio punto y ya saben como se hace hacemos agarramos agarramos así y vamos a hacer seis puntos como casi siempre son seis puntos entonces hacemos los seis medios puntos yo siempre digo puntos pero son medios puntos ya saben una vez que terminamos los puntos que nos han pedido para hacer dentro del círculo guarnillo mágico terminamos y cogemos y de aquí cogemos y jalamos esta lana de acá jalamos para que se cierre el círculo y se cierra así ve así ya aquí están los seis puntos que siempre nos piden yo siempre esta lanita hebra que nos queda aquí lo utilizo para hacer mi marca donde empiezan mis puertas porque si no marcamos nos vamos a perder porque vamos a ir no va a tener un final esto va a ir como en la espiral así en tres puntos en los muñequitos siempre vamos a necesitar marca y si desean hay unos como prendedorcitos de plástico donde ustedes pueden poner y marcar si les parece eso está bien pero para que se inician podemos usar con esta lanita les voy a enseñar ahorita ya ahí hicimos ya nuestro círculo mágico con seis medios puntos dentro del círculo en nuestros trabajos siempre va a ser esto nuestra primera vuelta siempre ahora se inicia desde aquí yo les voy a enseñar acá ponerme si desean aquí vamos a empezar a ir a la segunda vuelta en nuestros trabajos así y cogemos esta herrita la chiquita la que vamos a dejar ahí vamos a coger así con una lazada y metemos por aquí y esto nos marca la iniciación de la segunda vuelta ok metemos aquí y ahora vamos a empezar aquí y siempre también nos piden aumentos aquí vamos a aprender a hacer los aumentos simple es un aumento simple es así tejemos por decir un punto este sería nuestro primer punto vamos a aprender el primer medio punto aquí y también casi siempre nos piden todo aumento en la segunda vuelta eso es lo que vamos a hacer ahora ya hicimos en el primer punto que tenemos un punto ahora ahí mismo vamos a hacer otro medio punto cogemos dos puntos y este sería nuestro aumento ahora en el siguiente punto también vamos a hacer otro aumento cogemos y el primer medio punto ahí está uy esto se me para poniendo duro poniendo duro es que estoy cogiendo mal ahí creo que es de acá uy ya aquí y ya este sería nuestro primer medio punto en este punto de acá el aumento es en el mismo punto hacemos otro en la cadena es como una cadenita ve otro punto más ya tenemos dos aumentos ese es el aumento simple por ahora sólo vamos a aprender a este tipo de aumento porque es lo que más vamos a necesitar y si hacemos otro nuevo les voy a enseñar y siempre nuestro crochet hacia nosotros y este es el siguiente punto miren aquí está y este ya va a ser otro aumento tercer aumento ahí tomamos el hilo así y jalamos un medio punto y en el mismo que hemos hecho que es acá ahí metemos otra vez y jalamos y medio punto y ya tenemos los aumentos ve un aumento dos aumentos tres aumentos ya tendríamos seis puntos ve ya vamos a hacer a ver aquí estoy avanzando ya los aumentos porque vamos a también hacer las disminuciones vamos a aprender aquí aquí y ya estoy terminando ve aquí ya terminé los seis puntos que tenemos en el primer punto ahora ya son doce porque hemos hecho en cada punto un aumento ve miren aquí este es lo que yo les digo que es como mi marca mi guía como yo le digo miren aquí está ve en este punto esto quiere decir que ya terminé la segunda vuelta ahora como voy a iniciar la tercera vuelta voy a coger de acá yo lo jale mucho no se jale el primero no se jale no se da cuenta ve buscas no se ve ahí está ve acá cojo esto así y ya ya está la marca hay otras formas de hacer la marca y les voy a enseñar más adelante pero esta es la que más me gusta ya este significa que ya aquí vamos a iniciar la tercera vuelta yo voy a tejer espérenme un rato les voy a tejer un poco una vuelta más para enseñarles la disminución porque acá no lo van a ver espérenme por favor un ratito bien ahora vamos a aprender las disminuciones invisibles esta disminución es la que vamos a utilizar al realizar nuestros muñequitos porque se ve más bonito no se nota la disminución bien empezamos así miren aquí en cada punto es como si fuera la cadena miren aquí hay cadenitas aquí hay cadenas acá hay una dos este es el tercer punto y aquí tiene dos hebras dos hebras cada punto uno atrás y otro adelante y para esta disminución vamos a coger solamente la hebra de adelante así agarramos metemos por aquí por aquí luego vamos y cogemos del otro punto la primera hebra así cogemos hacemos una lazada otra lazada jalamos otra lazada y terminamos el punto otra vez este sería la primera disminución aquí ahora cogemos los otros dos puntos otra vez cogemos este punto a ver eso es lo malo es que a veces no nos damos cuenta cuál es el punto que ya hemos cogido eso es lo único que ustedes tienen que con la práctica ya van a saber cuál es miren este de aquí es el que hemos cogido ahora este que está aquí es el que no el que vamos a coger ahora cogemos solo la hebra de adelante cogemos del otro punto lo de adelante enlazamos jalamos otra vez enlazamos y esta es nuestra disminución otra vez cogemos del siguiente punto solo la hebra de adelante esta hebra cogemos cogemos el siguiente del siguiente punto la primera hebra de adelante lazamos jalamos jalamos y otra vez jalamos una vez más este este es el que ya cogimos esto y este es el otro punto y ve aquí cogemos la primera hebra solo la de adelante vamos a la otra primera hebra del otro punto solo lo de adelante lazamos ay perdón no se ve lazamos hacemos una lazada jalamos jalamos y terminamos una vez más este es el que ya cogimos este acá esta ve este este ya esta cogido se nota vamos por el otro punto aquí cogemos cogemos la parte de adelante vamos por el otro punto solo la parte de adelante hacemos una lazada ahora miren yo cojo así yo cojo así pero si ustedes desean puede ser así y jalan y terminan y así nos quedaría nuestras disminuciones solo a practicar bien chicas ahora vamos a aprender el punto deslizado que también vamos a utilizar en nuestros trabajos ya el punto deslizado es fácil bien aquí agarramos en el en este punto en el siguiente que nos toca esto ya lo tejimos ahora en el que siguiente vamos a coger así ahí todo el punto enlazamos y directamente a este punto ese es el punto deslizado vamos a repetir este es el siguiente punto que es este por acá tomamos nuestra lana y metemos directamente a este punto ve ahí esta vez ese es el punto deslizado uno más al siguiente punto que es este cogemos cogemos nuestra lana y pasamos directo aquí ese es el punto deslizado uno más para estar más seguros uno pasamos por aquí el crochet cogemos la lana y pasamos de frente ahí eso es el punto deslizado bueno amigas y amigos esto sería lo básico que deberíamos aprender para empezar a hacer nuestros trabajos nuestros muñequitos cualquiera que hagamos esto es lo que debemos aprender saber una vez que aprendamos estos estos puntos estas disminuciones que hemos aprendido el círculo mágico todo nos va a salir bien lo primero que tienen si es que nunca han tejido nunca nunca no tienen ninguna noción practiquen practiquen un poco de cada pasito que les he enseñado practiquen un poco y se les va a hacer más se les va a hacer fácil y sus muñequitos también les van a salir más bonitos porque cada vez van a ir mejorando en sus puntos les va a salir más bonito al inicio no es no no sale así tan bonito como queremos pero practicando nos va a salir bueno nada más este tutorial llegó hasta aquí eso es todo lo que debemos aprender no